El sábado se proyectará la película de animación Cómo entrenar tu dragón 3 en la Plaza de las Constituciones, en San Roquecasco. Esta tercera entrega fue estrenada en Estados Unidos en febrero de 2019. En cuanto al argumento, un año después de los eventos de la película anterior, Hipo, Chimuelo y los jinetes de dragones continúan rescatando a los dragones capturados para llevarlos a la isla de Berk. Sus esfuerzos han hecho que la isla esté sobrepoblada de dragones. En cuanto a Madagascar 3, se proyectará el domingo en las pistas deportivas de Puente Mayorga junto al Colegio de la Barriada. Se trata de la continuación en 2012 de la exitosa saga protagonizada por los animales del Zoo de Nueva York, ahora de viaje por Europa. Alex, el león, Martí, la cebra, Melman, la jirafa y Gloria, la hipopótamo, están decididos a regresar como sea al Zoo de Central Park en Nueva York. En la presentación días atrás del cine de verano 2020, el alcalde Juan Carlos Ruiz Boix recordó que esta iniciativa tuvo gran éxito el año pasado y espera que se repita este verano. Apuntó que cada una de las sesiones están programadas para las 9 de la noche en espacios al aire libre que permitan guardar la distancia social de dos metros entre los asistentes. Hay que recordar que durante la fase 3 de la desescalada, los espectáculos al aire libre podrán llevarse a cabo ante un máximo de 800 espectadores. Por su parte, la concejal de Cultura, Ana Ruiz, explicó que se ofrecerán varias películas que se pondrán y que se podrán disfrutar de manera gratuita, respetando las medidas de seguridad, protección e higiene indicadas por las autoridades sanitarias por el COVID-19. La Edil volvió a hacer extensible su invitación a todas las familias del término municipal a que participen de esta iniciativa tan propia de la época estival. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store para que lleves tu televisión y radio en tu móvil a todas partes y consulta los eventos que tendrán lugar en tu ciudad. Además, televisión a la carta. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.